Bueno, buenas tardes. Antes que nada, me llamo Facundo Suárez, tengo 28 años, delantero argentino. Así que bueno, con expectativas al 100, estoy viendo, a la hechada. Sé que son apasionantes, sé que también es una de las más grandes del país. Y bueno, también estuve viendo ahí la pasión de un pueblo. Así que bueno, venimos para demostrar, ganarle también el cariño de toda la gente. Obviamente demostrar que me contrataron para hacer goles. Y bueno, ojalá que Dios mediante se pueda dar así y que todos estemos contentos. Bueno, desearles a toda la hechada, a toda la gente de la América, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que el 2023 se venga cargado de ilusiones, expectativas y todos los objetivos que el club, tanto la hechada y las personas que nos propongamos. Y que el 2023 venga de mucho gusto.